Hace pocas horas dejamos atrás el año 2023, un año lleno de muchas dificultades, con muchas vicisitudes, muchas contradicciones, pero con mucha fe y esperanza. Cargado siempre con la determinación de vencer batallas ganadas, batallas perdidas, grandes e inolvidables amigos que se fueron a otro plano y conocidos que llegaron para convertirse en grandes amigos. Prevaleció como siempre en el pueblo venezolano la unidad, la alegría, la solidaridad y el amor. Cumplimos nuestras metas, objetivos y tareas, las cuales desempeñamos con mucha responsabilidad, ética y compromiso. Ese fue el año viejo, ya ese año se acabó, ese año se nos fue. Hoy comienza un nuevo año como todos los años anteriores, cargados de deseos, esperanzas y fe. Nuestros deseos siempre serán de buena aventura, salud, paz, bienestar y amor. Hoy comienza un nuevo año de muchos retos, con muchos objetivos, pero con muchas más contradicciones y conspiraciones, con muchas más batallas por vencer. Y en eso la clase obrera de los hidrocarburos juega quizás el papel más importante, porque en nuestros hombros se soportan más del 90% de los ingresos para el pueblo venezolano. He allí la importancia de lograr la recuperación total y absoluta de nuestra industria de los hidrocarburos. Muchas teorías se han aplicado, muchas opiniones se han escuchado, muchas decisiones se han asumido y muchas responsabilidades se han asignado. Pero poco se ha escuchado a la clase obrera de los hidrocarburos, que finalmente es quien con su esfuerzo, mística, conocimiento, experiencia, disciplina, compromiso y modidez, pueden vencer a los enemigos históricos internos y externos de la patria. Es la clase obrera de los hidrocarburos con su unidad, organización y autoformación colectiva, integral, continua y permanente superior, que pueden superar estas grandes dificultades ocasionadas por el bloqueo y las sanciones solicitadas por los enemigos del pueblo venezolano. El reto es consolidar el movimiento obrero de los hidrocarburos. Por eso la conspiración es para evitarlo. Y por eso nosotros debemos estar claros el por qué y quiénes evitan la consolidación de un verdadero movimiento obrero de los hidrocarburos con razón y fuerza, que con su participación directa y protagónica y democrática se coloque al frente de la dirección colectiva del proceso social de trabajo y verdaderamente patriota revolucionario y antiimperialista, que deja atrás, allá a lo lejos, en el olvido, el reformismo, el oportunismo, los quintacolumnas, pero sobre todo la traición. Debemos estar convencidos que consolidando ese movimiento obrero de los hidrocarburos es fortalecer la gestión del presidente obrero y hermano de clase, Nicolás Maduro. Y allí es la verdadera razón de por qué lo evitan. Porque hoy la lucha de clase está en el momento más álgido y el viejo modelo se resiste a morir. Saben que sólo la clase obrera y campesina, como sujeto científico de transformación, pueden construir el socialismo bolivariano. ¿Y con quién más que con un trabajador al frente de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela y al frente de la revolución bolivariana para seguir conduciéndonos a la victoria? Las conspiraciones y vicios del pasado seguirán a la hora del día, pero es sólo con una clase obrera unida, organizada y formada que podemos enfrentarla y vencerla. Nuestro hermano de clase nos ha llamado a luchar en contra del burocratismo, de la corrupción y en contra de los quintacolumnas. Y ese debe ser nuestro norte, luchar hasta vencer. El ministro del Poder Popular para el Petróleo y presidente de PDVSA, coronel e ingeniero Pedro de Terechea, está obligado a ser el héroe de la patria junto al pueblo trabajador de los hidrocarburos, recuperando la industria petrolera porque así, como dijo aquel joven José Félix Rivas, entre vencer o morir, necesario es vencer. Entonces estamos en la presencia de un dilema que nos obliga definitivamente a vencer. Pero eso sólo lo lograremos con un movimiento obrero de los hidrocarburos moralizado, politizado y movilizado, que acompaña al presidente obrero Nicolás Maduro en esta dura batalla y que fortalezca las políticas de transformación profunda necesarias. Los enemigos externos e internos no abandonarán sus planes de saboteo y conspiraciones. Pero nosotros, como dice Yorlando Conde en su obra teatral, el revolucionario ni se cansa ni descansa. Debemos comenzar este año exigiendo que se tomen algunas decisiones para minimizar las contradicciones en el seno de las trabajadoras y los trabajadores de la industria petrolera. Por eso, ya a dos convenciones colectivas de trabajo vencida debemos elegir voceras y voceros genuinos, elegidos de manera democrática en las catacumbas del pueblo trabajador. Como en el año 2000 lo hicimos producto de una grave crisis de legalidad, legitimidad y liderazgo del movimiento sindical petrolero. Esas vocerías deben tener la responsabilidad histórica de generar un gran debate y construir un anteproyecto de convención colectiva de trabajo que dé el paso a una nueva estructura de convención de cara a las trabajadoras y los trabajadores basado en la realidad económica, social y política. Dejando atrás ese viejo y caduco pero además muy maltratada convención colectiva de trabajo. Lo más pronto posible debemos revisar la aplicación del factor de equilibrio que ha afectado notablemente más que a ningún otro sector nuestro sistema de pago. Y eso impide que todas las políticas que implementa el presidente tengan el verdadero resultado deseado, terminando su buena intención en frustración y desesperanza. Requerimos la explicación del por qué no recibimos el pago del bono de guerra. Pago decretado por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro como medida de protección para el pueblo trabajador. Año tras año resultados en la cancelación de nuestros tan esperadas y necesitadas utilidades terminan siendo un ejercicio de frustración y desesperanza. Eso no nos extraña. Sabemos que forma parte del plan para desmoralizar, desmovilizar y despolitizar a la clase obrera petrolera y separarnos del compromiso para recuperar nuestra industria. Por eso solicitamos una intervención inmediata con la ayuda de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para resolver las incongruencias en los pagos o las fórmulas de pago de todos los sistemas de trabajo. La legalización, legitimación y renovación del movimiento sindical petrolero es una tarea necesaria e impostergable. Hoy con menos del 5% de la herencia sindical necesaria, pero además con más del 99% en modo electoral, con más de 40 sindicatos bloqueados por el minúsculo viejo sindicalismo ADECO, que viene sustituyendo a dedo a las estructuras sindicales actuales y obstaculizando el proceso de legalización, legitimación y renovación de los líderes. Un proceso general que resuelva las contradicciones en el sector, pero que además resuelva la grave problemática de abandono en que nos encontramos las trabajadoras y los trabajadores. Eso sin duda alguna generará una nueva forma de hacer las cosas luego de una gestión de 21 años. Eso es absolutamente necesario hacerlo y permitiría reunificar y reorganizar el inmenso ejército de hombres y mujeres patriotas en torno a las exigencias de este 2024, que no son poca cosa porque está en juego la patria y la república. Presidente Nicolás Maduro, en el sector de los hidrocarburos está por ahora la única vía para vencer, pero se debe eliminar de raíz a los viejos elementos que siempre han conspirado y saboteado todos los ejercicios de unidad, organización y formación de la clase obrera, de los hidrocarburos, que han impulsado una transformación profunda y un nuevo modelo de gestión. Esas acciones se traducen en la desmoralización, desmovilización y despolitización de la misma clase obrera. Esta frase de Albert Einstein es propicia para el momento histórico. Es una locura seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. Hoy somos parte de la construcción de un nuevo mundo multipolar y puntiforme, que para la América Latina representa una oportunidad de libertad, independencia y soberanía. En las próximas horas lograremos el ingreso de nuestro país a los BRIC y así el tablero de la geopolítica internacional tendrá mayor equilibrio, estando Venezuela como miembro oficial y con la mayor reserva de petróleo certificada del planeta. En los países como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, miembros fundadores y con la solicitud de integrarse de más de 50 países, es en donde se concentran más del 70% de las reservas energéticas, minerales, recursos naturales, económicos y financieros del planeta. Y eso definitivamente le dará un giro de 180 grados a la política hegemónica del mundo occidental. Hoy como clase obrera tendremos una oportunidad que con nuestra experiencia innovación, ciencia y tecnología, asumamos el reto de desarrollar productos terminados para dejar de ser un país seguro, proveedor de materia prima y poder darle paso a una nueva economía productiva socialista que nos posesione en el mercado y permita nuestra diversificación económica. Continuamos con el ritmo de crecimiento sostenido, con buenas proyecciones para el 2024. Eso no solo son noticias alentadoras, también demuestran la gran capacidad de dirección del presidente Reuelo Nicolás Maduro como líder de la revolución bolivariana. El diagnóstico es claro, solo falta voluntad y determinación para hacerlo y para asumir. El sol de Venezuela nace y nacerá siempre por el exequivo. Que viva la patria, que viva la clase obrera, que este año 2024 sea el año de unidad, lucha, batalla y victoria. Nosotros venceremos. ¡Gracias!